Plan Balancán, Tenosique Polo de Desarrollo Agropecuario Balancán, Tabasco Miércoles 11 de Julio de 2012 El Plan Balancán, Tenosique es un polo de desarrollo agropecuario en el que productores cultivan chigua, maíz, cítricos y melina además de su dedicación a la actividad ganadera. Alejandro Galvez Nahuatl, presidente de la Unión de Ejidos del Plan Balancán, Tenosique, externó que actualmente se tiene un padrón de 1500 productores dedicados a siembra de cultivos y 1432 pecuarios. Por las condiciones del suelo alto, arenoso y o arcilloso, es predominante la variedad de cultivos para sembrar en la franja de Balancán y Tenosique como lo es la chigua. Al respecto, el presidente de la Unión de Ejidos, señaló que este es un cultivo tradicional el cual da sustento a familias se siembran más de 3.500 hectáreas, ah, en todo el plan. Indicó, que este fruto se comercializa a través de intermediarios de la zona y en el centro y sur de la república. Subrayó el cultivo da empleo a familias aquí vienen las señoras con sus hijos, hijas vienen a partir el fruto, a sacar la semilla, sacan una cubeta de 20 litros que les pagan a 20 pesos. Empleada como fritura o para la realización del pipián u otros platillos, la chigua, especificó Galvez, ha mejorado en su precio en el mercado alcanzando en el ciclo otoño, invierno 40 pesos por kilo. Indicó, que los productores guardan la semilla de un ciclo para otro, el ciclo es de aproximadamente de 90 días, manejable en cualquier época del año, que en sus propias palabras define como rústico y altamente manejable. Sobre la rentabilidad, explicó por año hay productores que sacan arriba de la tonelada 100 que si se vende a 40 pesos, pueden obtener 50.000 pesos por hectárea. Por otra parte, precisó que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, aportó para el cultivo de chigua recursos por el orden de los 3.021.414 pesos para la preparación de 429 hectáreas así como la adquisición de 2.000 paquetes de insumos en beneficio de 500 productores. Otros de los proyectos encaminados en el Plan Balancán-Tenosique son los caminos cosecheros, brechas o caminos de tierra de zonas agrícolas que con el paso del tiempo se han deteriorado o vuelto intransitables. Estas se rehabilitan con el fin de que los productores puedan sacar sus productos. En ese sentido, Galvez sostuvo que el gobierno del estado se encuentra rehabilitando 6 kilómetros y medio, 4KMS en el ejido Mical y 2.5 en Ojo de Agua, de caminos cosecheros en el que se benefician 300 hectáreas de diversos cultivos tanto de maíz, chigua y cítricos. Referente al maíz, el líder productor, especificó que la siembra de maíz en la región abarca unas 4.000 hectáreas. El maíz que se siembra es de autoconsumo ya algunos productores que tiene un excedente se van con el intermediario. Adelantó, que con ar y masa se tiene convenidas 850 hectáreas de maíz para este ciclo. Otro de los cultivos que los productores del Plan Balancán-Tenosique le han apostado son los cítricos en el que se organizan para la siembra de naranja. Concretó, puntualizó, se tienen plantaciones de 500 hectáreas de melina y 500 hectáreas de chile tabaquero. Indicó que por su condición de suelo la región es apta para sembrar palma de aceite sin olvidar la zona es altamente ganadera al contar con aproximadamente 54.600 cabezas de ganado de doble propósito y un inventario de 1.432 productores. Como hombre recio apegado al campo, sostuvo que se le dará continuidad a los caminos cosecheros ya que de nada sirve tener cosecha sin que se tenga como sacarla, puntualizó, se requiere incrementar las áreas de cultivo en el que todos productor y gobiernos estatal y federal entren para así exista menos tierra ociosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!